Fue filmado en Rusia. Es un trenecito de sorísidos, conocidos popularmente como musarañas. Las musarañas nacen ciegas y por ello se agarran en caravana detrás de la madre. Son animales muy delicados y si pasan tres horas sin comer, pueden morir. Este fenómeno es extrañísimo. Pareciera que es un insecto revolcándose en el charco. ¿Qué rayos es eso? También fue filmado en Rusia. Podría ser un pie de un pequeño torbellino. ¿Ustedes qué piensan que sea? ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Mis respetos para esta ave. Cuando dicen que al final del arcoiris hay una olla con oro y gnomos, es porque nunca podrás encontrar su final. Como aquí, donde un hombre en Estados Unidos conduce directo a este sin poderlo alcanzar nunca. Aquí vemos un asombroso arcoiris triple filmado en Nabisco, Suecia. En este video se muestra claramente la formación de un arcoiris que es producto de la refracción de la luz solar al atravesar pequeñas gotas de agua en el aire. Este es conocido como el lago de Coca-Cola. Su nombre real es Laguna de Araracara, en Brasil, y el cual adquiere un color oscuro debido a la pigmentación de las raíces de los árboles que hay a su alrededor. Además de que es rico en yodo y fierro. Esto que parece un personaje de Tim Burton es el tiburón fantasma. También es conocido como Quimera Azul, viven en el océano pacífico y son increíblemente difíciles de ver. ¿Qué piensan ustedes que transporten ahí? Seguramente algún animal grande. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. ¡Vadim, por favor! 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 ¡Vadim, por favor!